me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas hoy les traigo ranking de todos los perfumes que tengo de la compañía llegó así que si quieren saber en qué puestos puse los perfumitos que tengo de esta compañía por supuesto pueden quedarse dejar su like comentar sus experiencias suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo un nuevo vídeo así que que les parece si comenzamos nos ponemos ya en campaña porque miren hacía mucho que les quería traer los perfumes de esta compañía que a mí realmente me encantan realmente me encantan así que bueno les recuerdo también si quieren verles voy a estar dejando hagan clic abajo en la cajita de descripciones ahí yo les voy a dejar el link porque tenemos ya el vídeo de ranking de los perfumes que tengo de la compañía su cosméticos y ranking de los perfumes que tengo de la compañía fuller de méxico así que hoy les voy a estar dejando esos links así se van viendo los rankings que van apareciendo bueno miren de los otros me costó un poco ponerlos como es decir hay a ver y cuál quería ser justo acá tengo pero no sé más claro que nunca cuáles son los perfumes que más me gustaron y los que menos me gustaron de los que tengo sí porque hay algunos que yo fui comprando y que ya terminé así que bueno en algún punto también quería aprovechar a dejarle las redes sociales de saben que yo todos estos perfumes se los estuve comprando a lo largo de distintas campañas a nuestra querida amiga y suscriptora ivana montes así que bueno si quieren me pueden chequear sus redes sociales se las estaré dejando por algún lugar de la pantallita así que vamos a comenzar porque estoy más seguro y decido que nunca a clasificar y a ponerle un número a estos perfumes vamos a cerrar malos con algunos perfumes no acá nunca acá siempre todo nos gusta todo le vemos el lado bueno bueno el perfumito es un top 7 porque son los que tengo hoy en día de gigot son siete a ver si no me estoy olvidando ninguno por ahí en la repisa creo que no bueno el perfumito que puse en el último lugar pobrecito la verdad en realidad un poco ya lo estuvieron viendo porque apareció en perfumes terminados me guardé la botellita sólo para que ustedes pudieran verla si es que no la habían hecho les hablo del perfumito enjoy de la compañía gigot este es un perfume les leo las notas tiene casis coco anana y manzana es súper ultra frutal es muy frutal saben que yo soy del team frutal y me dirán por qué lo pusiste en el último si sos del team frutal luego tiene pétalos de rosa jazmín violeta muget que vendrían a ser los lirios de los valles que es esa nota que le da como también un toque algo jabonoso al miscle vainilla y cedro y resulta ser que eso es como que yo le siento mucho la nota de coco que declara yo no soy muy fanático de esa de esa nota honestamente la nota de coco no es algo que me guste en nada ni siquiera me gusta como decirles en los ambientadores ni me gustan los perfumes para tela y en los perfumes menos todavía así que bueno yo lo que en sí lo siento como un perfume muy frutal que tiene un lado que decís a va a ser súper frutal y fresquito para interesante pero después se mete ahí también tiene ese toque del muget que a mí me resulta como en exceso cremoso este perfume me empalaga o sea es muy dulce un frutal muy dulce y como muy cremoso todas estas fragancias son ricas sólo que tenemos que dar con nuestros gustos sin recuerden que nada de este ranking es para decir esto es feo guau fuchi la guácala no lo como no sabes yo les digo en base a mi gusto personal y luego ustedes hagan sus experiencias a mí pese a gustarme lo frutal esto me pareció un exceso cremoso es como me sentía untado en una crema de frutas luego este perfume que iba a ser el que iba a estar en el último puesto porque a mí fue el que menos me gusta de todos los que compré honestamente lo puse un poquito más adelante para ser justo con ustedes también y con el perfume porque digo que no me gusta a mí no significa que lo vaya a poner en el último puesto creo que esto es un este perfumito se llama mystery 21 o mystery 21 black porque si todo el nombre está en inglés este tiene un hermanito que es de color rojo tenemos vídeo en el canal de todo hay vídeo en el canal así que pueden chequear tiene su dijecito ahí es una presentación que a mí me llamaba mucho la atención por el dije vamos a leer las notas este perfume es un floral netamente tiene azar y rosa en la salida ámbar y vainilla en el corazón y fresia y bergamota eso es lo que declara pero bueno para hacerse los corto míste es un perfume que realmente me tiene me da unas vibras así como floral de los noventas súper apolvado o sea lo siento muy jabonoso lo siento como mucho jabón siento como jabón 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 es un perfume muy jabonoso pero bueno si ustedes son de esas personas que les gustan los florales power muy powerful este es una opción no sé si yo les digo que este es uno de un perfume de catálogo que tiene bastante proyección es potente no les digo que es una bomba que les va a durar mil horas pero si es un perfume con demasiada personalidad creo que está muy bien elegido esto que le pusieron el color black los atomizadores son muy buenos si yo lo siento como jabonosísimo siento como un floral muy jabonoso cabe decir que para mí todos los perfumes que tengo son dupes de algún otro yo lamentablemente no sé de qué perfumes dupes este en particular pero ya les digo si les gustan esos florales con esos vibes con esas vibras así como de los años 90 potentes jabonosos bueno aquí el perfume que podrían comprar en gigot luego tenemos lo que viene a ser el perfumito flower bloom que lo compré única pura exclusivamente porque quería saben que acá somos fan de los chirimbolos en los perfumes miren esto esto es como un vestidito que trae se puede sacar y queda ahí al descubierto la botella esta es una botella muy genérica ahí le pusieron una pegatina que dice flower bloom y bueno que decirles chicos esto es el aroma de la vida es bella literalmente grosella pera jazmín patchouli vainilla y tonka es lo que declara ok la vida es bella tiene caramelo y aquí declaran vainilla y tonka no sé a mí se me hace que lo huelo y huelo el perfume la vida es bella o sea no sé quizás me esté equivocando pero bueno no sé si es un dup no sé si exactamente es un clon pero bueno si a ustedes les gusta el estilo de perfumes de la vida es bella sepan que está en este perfume y atención porque les puede llegar a pasar como a mí que jamás me imaginé yo me imaginé que esto iba a ser algo así como más floral frutal dice de hecho creo que el catálogo dice floral frutal pero me imaginé otro estilo de floral floral frutal no que iba a ser la vida es bella bueno la vida es bella tiene grosellas así que bueno si es floral frutal que va a ser siguiente entonces vamos por entonces enjoy puesto número 7 black puesto número 6 flower bloom puesto número 5 vamos con el puesto número 4 que ya estos me empiezan a encantar ya les digo que todos son ricos es solo dar con nuestros gustos personales si de eso se trata uy este me encanta les estoy hablando del perfumito galia de la compañía chicot por supuesto también este es muy particular porque trae miren nunca vi un frasco así el frasco tiene como una hendidura donde encastra exactamente este socotroco que tiene pegado acá que son unas rosas muy hermosas a la vista pero bueno luego cuando lo tenemos frente a frente si es un plástico así que va enganchado es como una obra de ingeniería este frasco me gusta es ingenioso me gusta es distinto por lo menos miren qué lindo es el detalle del atomizador así como con ese esos piquitos ahí bueno en este perfumito tienes olorcito miren ahí yo les voy a leer cuando estaba buscando las notas digo esto me acuerdo a qué perfume es acordar y digo por tanto debe tener fresias luego busquen si tiene fresias a mí este perfume tienes olorcito ropa limpia lo vuelo y vuelo como ese olorcito no sé algunas cosas de lavandería muy muy rico en el secado pero luego en la salida están a lo amo lo amo es una de un fruto que es un perfume que tiene frutos rojos maderas blancas fresias violetas y rosas atención quizás esas violetas son muy suavecitas muy delicadita si es algo que le dé como ese olorcito como limpio apenitas podría ser atalcadito no es atalcado pero así como se conoce esa cosita como a limpieza luego el dulzorcito de las fresias si miren que a veces hay perfumes súper hostigosos que dicen que tienen fresias este tiene dice tener fresias y es como me transmite la sensación de cuando olés un ramo de fresias frescas de la flor esa cierta acidez mezclada con algo dulce que se hace como adictivo y querés olerlo y olerlo y olerlo exactamente eso entre ácido y dulce y luego si en algún momento hay unos frutos rojos pero esto no es como un fruto no es como si yo les dijera una colonia de frambuesa no tiene no no es o de frutos rojos se los puede llegar a sentir si vos lees que tiene frutos rojos decís así y a mí saben a qué me hace acordar mucho este perfume me hace acordar mucho a la colonia o de bouquet la original a ver yo tengo esta no pero la que tiene taponcito naranja de abón esto es abón la que tiene el taponcito naranja bueno a esa me hace acordar este perfume y también un poquitito esos frutos rojos al alfa de abón como si fuera en ese estilo de perfumes frescos vibrantes brillantes alegres joviales amo me encanta este perfumito no lo estuve usando prácticamente porque me di a la estoy dando la tarea de terminar todos los o de bouquet y una vez que los termine iré por este perfumito amo quiero transmitirle que amo los perfumes usan los usan usan perfumes perfúmen se usen los no tengan miedo terminen los porque es infinito el mundo de los perfumes y van a seguir encontrando nuevas y bellas fragancias así que seguimos que será el puesto número 4 vamos con el puesto número 3 no estoy acostumbrado a todos los rankings así que se me está pasando un poquitito lo voy a hacer ponerle números bueno este saben que está así como con un poquitito de polvo porque ya les estuve contando este es el perfumito vela de la compañía gigot con su tapón muy over the top al estilo marc jacobs eso me estuvieron diciendo ustedes y me retaron cuando yo dije esto es un franco frasco over the top con un tapón así como excesivo y alguien me dijo es muy como en el estilo de los marc jacobs y lo estuve viendo y sigue cierto tienen razón así que bueno este es un perfume vamos a ver que también como verán si van a ver el unboxing en el canal hace mucho que lo subí pero les diría muchos meses y miren lo entero que está porque yo he tenido muchos aromas en este estilo yo siento que este es el perfume en el estilo de bombón de victor en rolf les estuve trayendo en el perfumes terminados último que vayan y vean lo que está buenísimo todo lo que estuve terminando el perfumito en la maison blanche de la maison blanche de violeta que es la casita blanca así que también es inspiración de bombón de victor en rolf tenía ese tenía wonder los secret fantasy wonderland de abón tiene este mismo estilo de aroma no es que los tres sean iguales sólo que bueno son muy como en esa inspiración de bombón este a mí me gusta más todavía en su aroma que la maison blanche y me parece que tiene como un poquito más de rendimiento sí me encanta este perfume yo lo siento hasta común con ese caramelo un poquitito más quemadito tiene notas cítricas de caramelo de azares sándalo ámbar y cedro pero es un perfume súper dulce súper sexy jovial me encanta me parece como que me gusta mucho todo este chirimbolo que le pusieron acá es un perfume muy muy particular bueno les tiene que gustar el estilo de perfumes de bombón de victor en rolf ese es el puesto número 3 vamos con este que miren este fue realmente en un perfume que odié cuando lo lee por primera vez o cuando lo empecé a conocer que es esto fuera sáquenlo de mi vista y luego lo empecé a oler con el frío este perfume lo había probado en el clima equivocado les estoy hablando del perfumito mi mundo que me encanta todo el chirimbolaje que le cuelga me encanta este no solamente que tiene chirimbolos ahí dice llegó esa cadenita que una vez que se termina se puede usar como dije sino que traía un cartoncito que no debo tener por ahí con afirmaciones por este perfume se llama mi mundo y la compañía nos alienta que nos inspiremos a crear en el mundo de cosas que a nosotros nos guste este es un perfume muy en el estilo muy muy en el estilo del perfumito angel de terry mugler pero no estoy seguro que sea un dupe sé que muchos de ustedes me lo confirmaron en comentarios si les gusta ese tipo de aromas pueden ver hacer una hacerse una idea sólo que obviamente este tiene muchísimo menos potencia que lo que tendría un terry mugler entonces bueno mi mundo tiene cítricos rosas tiare sándalo patchouli y vainilla y si es un perfume creo que por esa flor del tiare que tiene ese olor tan atalca es un perfume muy atalca disto muy delicado que no sé no sé si es que fueron cambiando un poco un poco mis gustos desde que comencé el canal porque yo puedo disfrutar tantísimo más este perfume que por ejemplo este que si a mí me preguntarás cuál te gusta más lo frutal o lo floral atalcado yo diría lo frutal pero no 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 este me parece delicado me parece es apolvado si es un perfume apolvado pero en un punto tan justo que creo que lo hace elegante lo hace para vestir yo lo estoy usando para ir a trabajar he recibido un montón de halagos pero sí creo que es un perfume que hay que disfrutarlo con el frío ya cuando empiece el calorcito si no logro bajarlo más quedará allí hasta el año que viene y ahora sí platillos redoblantes es puesto número uno y no voy a dejar mentir ya el pobre frasco está completamente arruinado porque saben que yo me voy con mis perfumes a todos lados que rico les estoy hablando del perfumito bonjour de la compañía gigot miren lo que es pobre ya con el moño que no da más ahí se le salió esto tenía pegado un metal que decía bonjour se me perdió por llevarlo se puso como amarillento ya el de tanto que lo he usado el tapón qué más le pasó a este se me salió el embellecedor bueno pero es porque yo lo he usado mucho y no lo he cuidado este es un perfume creo que es un frasco que no es tanto para transportar este es un el frasco es la inspiración el frasco de mon pavis si sólo el frasco es igual no me dejen mentir y encima con el que tenía el cosito ahí de metal pero esto no sé el aroma que inspira no es el aroma de mon parís yo ya fui a corroborarlo no lo es porque a raíz de sus comentarios es que yo tengo que ir a oler a ver si estamos hablando de lo mismo y no 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 lamentablemente no este es un perfume que tiene notas de pera casis o sea pera y casis ya está yo cuando leí eso dije ya está esto me tiene que gustar iris rosa cedro y almizcle si tiene iris le da un toque muy atalcadito pero es tan delicado tan 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 delicado y ese cedro como en un punto justo yo este pero miren todos los demás quizás podría no sé dudar si comprarlos o no de nuevo ver si los encuentro en oferta pero este es para mí mi sí o sí de gigot o sea si vos me decís un perfume de gigot yo el que voy a volver a comprar no es el que compraría el que voy a volver a comprar es este perfume para que se den una idea no es el mismo aroma pero si a ustedes les gusta el como a mí el estilo de perfume de faraway glamour bueno es en ese estilo porque por el casis porque es atalcadito pero obviamente es otro aroma no es exactamente lo mismo cuál me gusta más no les podría decir en este se logran sentir más los frutos rojos me parece el otro es como que ese casi se está un poquitito más como ahí entre algunas cosas nota de color también tuve el paradise pink creo que se llamaba de gigot ese es un perfumito que lo tuve y ya lo terminé que para mí es dupe de angel nova o pink paradise bueno ahora se los voy a dejar bien en la pantalla y si les gusta ese aroma pueden ir por él y también conocí bravillo de los masculinos que es el que para mí se parece a y luego tenemos en el canal todos los perfumes masculinos en muestritas así que gracias nos vemos en un próximo videíto